Saúl Monreal, que es presidente municipal de Fresnillo y hermano, evidentemente de Ricardo Monreal, el senador interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por haber difundido en su programa Martes del Jaguar una versión distorsionada de la marcha de Zacatecas, un himno para la entidad protegido por la Constitución Política del Estado. Incluso calificó de ignorante a la mandataria de Campeche. Por eso es el motivo de presentar esta denuncia, porque no podemos permitir que se le trate así a nuestro segundo himno nacional. Es una falta de respeto y más de una gobernadora que debería de no tener tanta ignorancia y saber lo que representa la marcha de Zacatecas. Hoy vengo en representación de todos los zacatecanos, porque todos los zacatecanos nos sentimos agraviados. ofendidos y con una falta de respeto de esta señora.